¡Salsa Joisin! ¡Auténtica! Echamos en una sartén caliente un poquito de soja, una cucharada de vinagre de arroz y un diente de ajo triturado y removemos bien. Hora de añadir pimienta negra molida, un poquito de salsa Perrins, salsita de tabasco y volvemos a remover. Momento de añadir una cucharada. Bueno, vamos a añadir dos cucharaditas de crema de cacahuete o de almendra, como en nuestro caso, y una cucharadita de mostaza. Cuanto mejor sea, mejor. Y removemos bien. ¡Mirad qué buen aspecto está teniendo! Bueno, ahora añadimos la miel o el sirope de ágave. Una cucharadita. Y removemos bien. Dejamos hervir un par de minutitos y sacaremos a un bol donde dejaremos enfriar. Cuando tenga más o menos esta textura, lo sacaremos al bol y dejaremos atemperar. Como nos gusta el pato. Ya veréis qué platito vamos a hacer con estos filetes que hemos hecho a la plancha. Y aquí tenemos terminada la salsa Hoisin, que nos vamos a tomar con estos rollitos de pato tan impresionantes y fáciles de hacer. Como veis, es una salsa muy sencilla, que es sumamente deliciosa. Os animamos a suscribiros al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestras nuevas recetas. También los podéis preparar tipo groap. ¡Nos vemos en la próxima receta!